¡Bienvenido a Sábado Extremo! Muy bien, muy felices de estar aquí en tu programa. Siempre lo seguimos, las personas que escuchan... Primera vez en Sábado Extremo. Así es, primera vez. Y tiene que seguirse repitiendo. Cuando bailemos Indie Pop en este programa, los espero. De todas maneras. Debesh, queremos hacerte una pregunta. ¿Qué se siente de que en Arequipa la cultura hindú está creciendo cada vez más? La cultura. Ah, sí. Ok. Perú es, primero de todo, un país tan hermoso. Y esta es mi segunda visita a Perú. Es fabuloso. La comida es increíble. Las personas son increíbles. Y es mi placer estar aquí. Traducción, por favor, para los que no sabemos inglés. Es la segunda vez que Dani está aquí en Perú. Y en Arequipa también. Él le gusta mucho la ciudad. Se siente muy cómodo. Le gusta la cultura en sí. Genial. ¿Y qué te gusta más de Arequipa, aparte bueno de la cultura, de la gente? ¿Qué es lo que te llevas a la cultura en esta edad? Me encanta los volcanos. El Pichu Pichu, Chachani. Es tan hermoso. Los volcanes. Y la ciudad es tan bien desarrollada. Me gusta eso. Me gusta la comida, ¿sabes? El lomo saltada. El rocoto. Oh, increíble. El rocoto relleno. Ya, le gustó. Como todo buen arequipeño. El rocoto saltado en Perú. En Arequipa le gusta el rocoto relleno. Qué genial. Y le encanta la vista de los volcanes. Machu Pichu, perdón, Pichu Pichu, el mi volcán Misti, Chachani. Toda la gente que le gusta el Bollywood. ¿Está bien dicho? Le quiero mandar un gran saludo, un gran abrazo para todos ustedes. Sé que son un gran número de personas que conforman el Bollywood aquí en Arequipa. Y que esta cultura va creciendo, va creciendo, va creciendo. Sé que el día de hoy para ustedes también era muy importante de que Debeche esté con nosotros. Estamos felices también de tenerlo. Él ha llegado exclusivamente para un workshop que va a ser. ¿Qué días y cómo puede hacer la gente para contactarse? ¿Qué lo diga? A ver, qué lo diga. Lo de su workshop. A ver. Sí, así que hoy el workshop está ahí por cuatro horas y vamos a hacer Garba. Garba es una danza de folk de India. Y vamos a hacer semi-clásical. Y también mañana vamos a hacer semi-clásical y moderno Bollywood. Hoy día el taller va a tratar de Garba, que es una danza tradicional de India. Sí, también va a ser una mezcla de katak con danza tradicional de Bollywood. Y mañana terminamos con más tradicional y danza pop. ¿Cómo puede hacer la gente para inscribirse de repente? ¿A qué números tienen que llamar? ¿Tienen que contactarlos a alguna página? Ok, sí. Pueden llamar al 933-625-195 o también pueden escribir a la página de Star Bollywood Dance. El taller empieza el día de hoy a las 3 de la tarde y el día domingo es de las 9 hasta la 1 de la tarde. Ya lo saben, entonces la invitación está hecha. Devesh, bueno, es bailarín profesional en lo que es la India y también, bueno, ha hecho bastantes musicales, ha preparado bastantes artistas en todo lo que son este tipo de género. Así es, él también ha sido participante de un concurso, ¿no? Donde ha sido oscurado Charu Khan y de Pitca Paducone, que son uno de los artistas íconos de la industria Bollywood. A ver, hagamos algo loco. Yo siempre he sido loco en televisión y la gente creo que me conoce por eso. Un bailecito, decen, por favor, con esta canción. A ver, que bailen o no, que bailen un poquito. A ver, que la gente pueda verlo en la casa y lo pueda disfrutar. A ver, Alex Mica. Tienes que bailar, han dicho que bailen, han dicho que bailen. A ver, eso, eso, vamos. Eso es. Ya, y tú pues nada, ya date, sube el volumen aquí arriba, que nadie baila, vamos. ¡Eso es! Genial, palmas para ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya saben, entonces, welcome to Arequipa, Perú, welcome to Sábado Extremo. Disfruten el show, conocer de... ha sido un placer, Nadia. Tomen asiento, por favor, para que puedan disfrutar el show. Fuertes palmas, por favor, para ellos, chicos. Muchísimas gracias, The Bech. Muchísimas gracias a Nadia, que el día de hoy han estado conmigo. ¡Bailo ahora sí! ¡Más sol escudo!